hola 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 guapos y guapas y bienvenidos a un nuevo vídeo de epic 7 y bueno en esta ocasión este es un vídeo de guía de progresión de cacerías ok en este vídeo si no mal recuerdo fue pedido por carlos en uno de los directos que hubo pues en el canal hace como una semana o dos que fue el primer directo así que gracias por dar ideas para vídeos futuros que apenas ahorita tengo un poquito de tiempo para hacerlos pero bueno el chiste es que esta guía va a estar muy muy centrada en personas nuevas nuevas al epic y también personas que por lo general no hayan tenido mucho contacto con juegos de este tipo en plan gacha donde farmeas cosas cosas de este estilo ok ok entonces bueno cuando inicias el juego los personajes que te dan son son este ras y mercedes que de hecho vamos a girar los rapidito y ni siquiera es el ras este que yo tengo que es el ras aventurero no es el ras normalito que creo que tenía que haberme ido al archivo para que hubiéramos mejor el personaje y tal vámonos rapidito también la otra mercedes que también cambia o sea el chiste es que estos personajes si son buenos y tal y se ponen mejores cuando tienen su cambio de especialidad ahí también este ras chiquito entonces ahí está y bueno en referente a cacerías lo primero que vas a tener que hacer es el guillermo y lo bueno para los jugadores nuevos es que ahora tienen una cosa que se llama desafío de cazador experto que qué es esto dirás bueno te comento este nuevo evento por así decirlo bueno es un evento permanente ya te ayuda un poquito el juego a sacar el personaje que es más se utiliza para la dicha cacería ok y sin mencionar que haces misiones donde te obligan a sacar catalizadores y cosas del estilo que de hecho vamos a hablar ahorita también un poquito esos personajes pero bueno cuando tú recién inicias hay varios personajes que te dicen que son buenos y tal y sobre todo tienes que aprovechar muy bien el rol inicial para sacar un personaje interesante ok primero no te mortifiques mucho sacando un personaje de cacería en ese rol porque porque si bien las cacerías lo vas a estar haciendo todo el rato tardas un buen rato con un jugador nuevo desbloqueando las cacerías si no mal recuerdo lo desbloqueas en el capítulo 7 del episodio 1 y eso sí es unos 4 o 5 días de de farmeo si es que vas rápido en plan si es que pones todos los días jugar y si es un rato de estarle dando vueltas a las misiones y contando que hay que sacar todas otras estrellas tal no entonces en ese rol te recomendaría que saques a bildred si quieres acabar avanzando en la historia lo más rápido posible de hecho bildred sin mucha mejora y tal te sirve bastante bien hasta el episodio 2 en mediados del episodio ok entonces ahí está un poquito la cosa pero bueno también otro personaje que recomiendan mucho sacar es sigret que es para el guillermo o bueno el weaver pero también siga te la van a regalar con el desafío de cazador experto ok también hay algo que mencionar muy importante si bien los eventos de cazador experto te ayudan a que te dan un personaje importante para dicha cacería no con ese personaje no se resuelve el problema a qué me refiero que te den el personaje está muy chido porque hace todo mucho más fácil pero ese personaje solo no se hace la cacería solo o sola entonces necesitas un buen equipo que tenga curaciones que tenga defensa que tenga estabilidad que quita desventajas dependiendo la cacería entonces lleva un poco la cosa ok entonces ahora sigamos puedes desbloquear esto de desafío de cazador experto una vez que completas la misión 10 del capítulo 7 del episodio 1 una vez esto desbloqueado esto tienes que pasar mínimo hasta el nivel 6 ok o la dificultad 6 de cualquier cacería ok de cualquier cacería de preferencia el guillermo es entre comillas siento yo el más fácil entonces una vez desbloqueado el pasado el nivel 6 de la cacería que hayas elegido vas a poder empezar a hacer las misiones ahora qué personajes llevar para pasar el nivel 6 siendo jugador nuevo 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 ok a lo que iba te llevas a ras tu racito normal está chido todo genial con la s3 de un aumento de defensa al héroe que viene fenomenal con la s2 hace ataques duales que también viene muy bien y con el básico tiene chance de quitar de ventajas que también viene ok lo más que nada vas a estar aprovechando el aumento de defensa que él se da y que se cura un poquito aquí y que hace ataque con otro miembro del equipo ok igual conforme fuiste avanzando en la historia también debes haber hecho las misiones donde te dan cristales de ras para subirle el limbrin al personaje o la concentración esto te va a servir para que tener un poquito más de vida en el equipo o para ras ok sea por la cual sea la opción que escojas ok entonces regresemos ahora el otro personaje del que hablaba es mercedes mercedes es un mago de fuego y es de cuatro estrellas de que te lo dan base que está bastante bien el personaje pero dato curioso mercedes no le vas a sacar el máximo potencial hasta que ha terminado el episodio 3 eso es una desventaja por así decirlo pero ya es cuando estés más avanzado igual mercedes si la decides mejorar que gasta ya molagora es un personaje cuatro estrellas tampoco hay problema si la quieres mejorar porque porque bueno es un personaje que se puede utilizar en el golem es otra cacería también se puede utilizar para farmeo de aventura para estar haciendo varias veces una misión para sacar catalizadores oro pingüinos entonces si mercedes si puedes mejorarle y no hay problema y considerando que ahora en el episodio 3 tiene una mejora o hay cosas del estilo pues está bastante bien ok lamentablemente no me voy a poder enseñarte la mercedes normal en esta cuenta porque porque bueno la mercedes normal ya no la tengo tengo la mercedes yo diría como cambio de especialidad así le digo pero bueno es esta mercedes ok ahora que hace esta mercedes lo que cambia es la pasiva y tal que es esto poder inmenso se le da una especie de ventaja inquitable entonces está bastante bien pero bueno ahorita vemos primero el básico atacados enemigos y aumenta la prestresa del ero en 15% está fenomenal ok está bastante chido esto de que aumenta la prestresa se nota más si hace ataques duales con alguien en este caso sería ras ok y ese de acelerar la prestresa es que le toca antes ok pero bueno la s2 es un poquito complicada de entender si es nuevo pero bueno vamos a leerla ataca a todos los enemigos con una esfera de luz enorme y tiene un 55% de probabilidad esta escala hasta un si no mal recuerdo 80% 60 7 no un 70% un 70% de probabilidad de disipar un potenciador ok está bastante bien cuando hay tres enemigos o menos el daño que ha usado aumenta en proporción inversa a los enemigos restantes si el héroe tiene un aumento de ataque bastante bien usa ruptura dimensional otra vez o sea utiliza habilidad estabilidad dos veces ok la activación de ruptura dimensional causa menos daño ok y está disponible una vez ok sea que esto de usar la habilidad dos veces es sólo una vez por partida o una vez por uso de habilidad ok entonces ahí está la cosa ahora tú dirás pero necesita buffo de ataque que no sé qué en efecto pero la ventaja es que ella se pone un buffo de ataque a ella y al equipo con la s3 ok ignoremos la pasiva de poder inmenso pero veamos no sé qué no sé qué libera el poder del libro antiguo para atacar a todos los enemigos y aumenta el ataque del enemigo por dos turnos el daño causado aumenta si es cierto un golpe crítico así que está bastante bien ok pero bueno poco más este personaje limpi no es de ataque porcentual está bastante bien para los aliados o para ella y bueno tiene una skin pero este skin se compraba hace tiempo y ya no se puede comprar que yo sepa entonces bueno poco más pero bueno ahora porque hago énfasis en estos dos personajes porque en teoría si a ras le pones el set de ataque el set de ataque no pero el set de vida que te regala el juego como un jugador nuevo y lo subes nivel no sé 30 o 40 y le pones unos cuantos despertares y a mercedes le haces lo mismo le subes a nivel 40 50 unos despertares y el armamento de ataque que el juego te regala que de nivel 70 o de nivel 75 en cualquiera de los dos casos y yo creo que el de vida es de nivel 75 y te regala dos de ataque uno de ataque de nivel 70 y uno de ataque de nivel 75 al segundo tercer día de de login entonces está sólo que voy con esos sets pues puedes llevar estos dos personajes con cualquier otra cosa otros dos personajes que tengas para ayudarte a pasar la dificultad 6 de alguna cacería ahora por cuestión elemental debería ser entre comillas más fácil pasar la dificultad 6 del golem ok porque los dos son de fuego y el golem es de planta o de tierra ok entonces sería más fácil con eso ahora si escogiste a bildred pues si trata de pasar golem con estos personajes hasta la dificultad 6 ahora cuando me refiero a la dificultad 6 a qué me refiero es que todas las cacerías tienen 13 dificultades ok mientras más intensa la dificultad o más o más superior más recompensas ok pero por ejemplo aquí está casa nivel 13 golem ok cuando te digo que tienes que pasar hasta el nivel 6 es que vas aquí a nivel 6 lo pasas que diga completado y ahí hasta ahí lo dejas ahí paras tantito ok ahí paras tantito ahora en teoría te saldrías y tal pero recuerda todo esto es terminando el capítulo 7 del episodio 1 ok ahora terminas no sé aquí tendría que seguir diciendo 1 o 6 o si lo hiciste tú el guillermo 6 si dice banshee 6 lo importante son estos tres que te dan personajes para poder pasar más fácil las tres cacerías principales de asimanax y caides no lo cuentan mucho pero bueno ahí estamos entonces ahí está ahora una vez que terminas esto te vas a ir a tu busoncita a tu correo aquí tal no parece que no entonces regresamos a la batalla vamos a ir a la taberna una vez que terminas la dificultad 6 ok ahora vamos aquí a eventos creo vas a tener tu y tal también aquí siempre todos los días chécate la sección de eventos porque es muy importante eso ya que estamos aquí dando vueltas porque porque tenemos eventos de asistencia de vez en cuando que es bastante bien pero también tenemos eventos regulares que te regalan energía hojas talismanes cosas interesantes todos los días ok que si lo haces está bastante chido y por hacer tantas veces esto te recompensan con molagoras que con marcadores que con cositas lo sabe bastante bien ok pero bueno aquí habría aquí evento permanente estaría más arriba con los de este si tuvieras disponible lo que te quiero mencionar que es el desafío de cazador experto si se llama desafío cazador experto ok te va a dar escoger entre tres el de wyvern el de golem y el de banshee ok ahora en cuestión de armamentos y cosas de todos los personajes te recomendaría que escojas primero el de el de la el del guillermo el del guillermo ok el del dragón ok porque es el set de velocidad lo que utilizan casi todos los personajes hay sus excepciones y algunos no lo utilizan y tal otros utilizan contraataque o robo de vida o resistencia o vida o cosas del estilo pero la gran mayoría de personajes ofensivos o incluso soportes como dien o emilia utilizan sets de velocidad ok entonces ten en cuenta eso los personajes ofensivos utilizan set de velocidad crítico por lo general al principio de tu partida y tal entonces o de tu juego entonces está eso lo consigues en el guillermo los personajes que meten desventajas los con velocidad de eficacia ok entonces los tres esos tres sets los consigues en el guillermo está bastante bien también por jugador nuevo tendrás el desafío de jugador nuevo que ahora lo renovaron y te dan más cositas también te da invocaciones gratis y toda la cosa que también es bastante bien y también saldrá otro evento como aquí de que se llama desafío molagora entonces que te regalan 100 molagoras bastante bien pero eso sí tienes que hacer como nivel 20 20 o 24 de cuenta para empezar a acceder a eso ok ok entonces regresemos ahora una vez que escogiste guillermo o la cacería que escojas que procede armar el equipo de dicha cacería ok porque porque si no mal recuerdo la primera misión que te encargan en todos es juntar dos fantasmas de nivel 50 ahora que son los fantasmas ahora vamos aquí vamos aquí a héroes vamos que cargue cargue que no termina de cargar ah momento latam ahí estamos el chiste es que es el siguiente ok le picamos aquí que esto es de pedal aquí están los fantasmas cuando eres aquí las misiones y tal te pide que juntes dos fantasmas cuatro estrellas si no mal recuerdo y otros dos fantasmas cinco estrellas si no mal recuerdo entonces bastante bien el chiste una vez que juntes estos te van a regalar el personaje en turno ya sea sigret ya sea vivian o ya sea cernia y aparte las piezas suficientes para tener un artefacto del guasón distraído o del joker cuando lo pongas a romper límites toda la cosa para que esté a tope ok ok una vez hecha esas misiones ahora empieza lo ahora empieza lo complicado ok que si se pone más interesante una una vez pasada la primera fase de estas misiones te va a pedir que completes la cacería en turno hasta la dificultad 13 y no sólo eso también también te va a pedir que compres catalizadores épicos en la historia que te pide 5 6 8 es entre 6 y 8 no me acuerdo o eran 4 no me acuerdo si es que te pide que compres catalizadores épicos te recomendaría que compres los que necesitas para mejorar el personaje que escogiste ok pero bueno también te pide que hagas misiones que subas a personajes a grados 5 estrellas a 6 estrellas que hagas despertares es decir cierta cantidad de despertares de 5 y de 6 estrellas también si no mal recuerdo otra cosa pide pero no me acuerdo conseguir héroes o algo así era el chiste es que una vez completadas todas estas misiones vas a poder cómo se llama esto vas a poder 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 hacer la casa la cacería de otro personaje ok ya sea de si escogiste a sigret ya sea de sermio de vivión ok entonces no te preocupes mucho por eso ahora que hablando de estos personajes vamos a dar un pequeño repaso sobre cada uno para ver para qué te sirven y por qué te los dan ok ok vamos a ver rápidamente primero vamos a hablar vamos a hablar de ellos en orden de importancia ok porque estamos entendido que lo primero que vamos a hacer es esto guillermo después banshee y después esto como se llama golem ok golem si se hace pero no con tanta intensidad como lo que viene siendo guillermo incluso banshee también ok ok ahora sigret es un conductor y es un personaje de agua vista ok esta chica también puede salirte en el red roll de inicio de juego ok también que está ahí bastante ok ok ahora porque te dan a sigret porque la intención de sigret en estas misiones es que ella haga el máximo daño posible al guillermo ok o al weaver ok entonces está bastante bien ahora el básico lo que hace es que hace daño y tal tiene chance de provocar un efecto de hemorragia que al final del día le hace daño al guillermo recuerda que cada cacería tiene una mecánica distinta si bien el propósito principal es derrotarlo la forma de derrotarlo varía entre bichitos ok en el guillermo es importante que el jefe tenga mínimo dos desventajas siempre para que siempre le pegue a tu tanque del equipo y el resto del equipo aguante ok porque si no se descontrola la cosa pega el doble de fuerte si no tiene desventajas y le pega a quien quiera y puede arruinarte la vuelta ok que ahorita vamos a hablar de las vueltas de hecho ok entonces está de cada vez que mejoras la habilidad incrementa el daño ahora la s2 lo que causa es incurabilidad y chance de provocar también un efecto de hemorragia si no mal recuerdo entonces está bastante bien de ahí en fuera si el enemigo al que le pega tiene 50% de vida o menos pega un ataque o pega otro ataque automáticamente con el básico así que bastante bien si le metes alma se activa un turno extra pero la idea de las cacerías es que se hagan automático así que ignora un poco las almas y aumenta el daño si mejoras la habilidad y la s3 es que le importa realmente que esa habilidad se utilice cuando el jefe tenga muchas desventajas ok ahí es cuando importa que esto se utilice ahora lo que es que causa mucho daño crítico que no sé qué si derrota al enemigo causa extinción eso es más que nada para la arena para que los enemigos no revivan perfora la defensa un 30% está fenomenal con un 10% adicional por cada despotenciador enemigo eso es lo importante entonces si llegases a ponerle 7 despotenciadores que es posible pero es complicado viene fenomenal porque perforas toda la defensa entonces está ahí más fuerte el daño mejorar las habilidades aumenta el daño causado y disminuye un reducción el turno y tal ok lo que se haga más rápida la habilidad el personaje tiene imprint pero te digo siendo jugador nuevo va a ser complicado que lo subas porque necesitas otros bichitos cinco estrellas para hacer esto ok del mismo tipo salidas más cigarettes entonces bueno aumenta el ataque a ella o al equipo ahora que si tienes la oportunidad de tenerla no sé a s o doble s o triple s pues te recomendaría que mejor le incrementes el daño de la propia secret para que pegue más recio ok ok ahora este personaje cuenta con un armamento exclusivo de hecho todos los que te ofrecen para ayudarte un poquito lo tienen también ok entonces bueno el armamento exclusivo que importa con ella si es si secret va en plan de que es el dps definitivo o el único dps del equipo conviene que el básico haga más daño pero si tu venta estrategia va en poner más desventajas que el básico ponga más probabilidad de poner la desventaja y ya si quieres ahí como que te cuesta un poquito bajar la vida es cuando le pones la tercera para cuando le baje un cuarto de vida pues aplique otro ataque con el básico ok con la s2 de ahí en fuera también le da un aumento de ataque que viene bastante bien ok y poco más no enseña las habilidades porque si no esto se hace un poco largo más de lo que ya va a quedar el vídeo va a quedar como media hora entonces bueno de ahí en fuera vamos con el siguiente personaje que estarían dando ahorita está hablando de los personajes pero también vamos a hablar de los posibles equipos para pasar las dificultades 13 ok que es muy importante para poder seguir haciendo la la cacería que sigue para sacar el otro personaje ok el siguiente personaje es un mago de tierra que es vivian ok vivian es el personaje que te regalan para banshee ok entonces está ahora porque vivian vivian funciona en una composición lenta o en un equipo one shot ok sea cual sea el caso lo que cambia es el armamento exclusivo y un poquito el equipamiento pero bueno de ahí en fuera prosigamos el básico lo que hace es que ataca un enemigo y tal con una roca aumenta la prestresa del ere y una adicional si es cierto un golpe crítico de eso viene bien si hace duales pero si no efe entonces bueno aumenta el daño causado y la prestresa que gana ok ahora en la s2 es cuando menos de las habilidades más curiosas de vivian junto con la c3 pero bueno la s2 me interesa más a mí con respecto a los daños lo que hace es que ataca al enemigo y tal con el grito del dios del treno que es la habilidad así que bueno pero lo interesante es que si derrota a alguien con esta habilidad vuelve a utilizar la habilidad ok y esto puede ser utilizado hasta tres veces o sea que en un ratito si va derrotando a un enemigo de uno en uno puede utilizar la habilidad hasta tres veces ahora porque esto es importante porque al menos en cacerías en la primera fase y en la banshee también hay bichitos individuales ok la primera base pues bueno lo limpia ya pero en la segunda fase cuando la banshee se hace banshee chiquitas eso pasa cuando le quitas 30% de la vida conviene esta habilidad para limpiar más rápido y si da la casualidad de que derrota a una pero las otras no entonces puedo aplicar las habilidades y si da la casualidad otra vez y así se va ok así que por eso funciona bastante bien la s2 y sin mencionar que no tiene un tiempo de recarga demasiado alto ok incrementa el daño y poco más ahora la s3 nada más tiene una mejora pero bueno lo que hace es que otorga inmunidad a todo el equipo eso viene fenomenal porque en la banshee como se llama esto el jefe provoca veneno y una desventaja que por turno baja la mitad de la vida de un personaje entonces está recio el asunto entonces con inmunidad nada de desventajas también aumenta el ataque de todo el equipo y ya se da un aumento de ataque mayor que eso da un poquito más de ataque que los demás entonces ahí está bastante bien ok esta habilidad tiene más tiempo de recarga de hecho esta habilidad no se suele mejorar de hecho el vivian en general solo se suele mejorar la s2 y ya ok y queda bastante bien yo en lo personal la tengo acá más 14 me falta una mejora del básico pero no la mejoro porque si no se me arruina el one shot de la cacería entonces bueno ahí está entonces bueno el link brinda el personaje lo mismo que con secret si no está ahí tal pues bueno f pero si tienes la oportunidad de ponerle imprint si es un equipo más aguantador más lento conviene que ella tenga más probabilidad crítica pero si no es un equipo en plan para ir más rápido o casi one shot o un one shot directamente conviene el imprint de liberación o la habilidad o la concentración de liberación estará aquí puedes el de la izquierda porque le da un aumento de ataque a los a los aliados de arriba y de abajo aunque ahí viene fenomenal el personaje tiene estilo a lo que me refiero es que puedes comprarle un skin el skin de villana pero bueno el chiste es que puedes comprar en la tienda cuesta si no me recuerdo 60 de las tarjetitas estas raras verdes y poco más ok se pueden juntar comprando pases de y o juntando dinero real ahí hay poco más ok entonces bueno 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 ahora hablando del armamento exclusivo del personaje ignoro completamente el primero que aumenta la presteza un 5% se hace un golpe crítico con el básico eso ignoro lo que nos importa es el que modifica la útil o la s3 ok que el uno es aumenta la presteza del héroe un 50% eso viene fenomenal equipos rápidos de cacería ya sea en banshee o en otros contenidos de cacería que vivian es un personaje que a diferencia de cermia o sigred más que todo sigred vivian se utiliza en más contenidos de cacería aparte de banshee ok también se utiliza en en asimanax también puede ser utilizada en golem y también en lo que viene siendo ya depende del equipo pero en caídas también ok está bastante bien el aumento de presteza lo que hace es que le pone a la mitad de la barra para que le toque el turno antes y puede utilizar la s2 más rápido ok y ahora si es un equipo más lento para banshee que es va a ser lo lógico si eres un jugador nuevo que no te preocupes está bastante bien todo con calma ponle el que quita una desventaja cuando utiliza la ulti podrá quitar el veneno y cosas del estilo ok ok entonces bueno pues sigamos ahora vamos por cermia y vamos a ver que onda cermia es un luctor de fuego ok cermia va a ser un personaje para golem que bastante bien pero también puede ser utilizada en el equipo de caídas y con ciertos personajes en el equipo también puede ser utilizada en el equipo de asimanax pero si ya es cuestión de más bien si llevas a cermia en un equipo de asimanax es un equipo a one shot pero así está la cosa entonces bueno ahora referente al personaje la habilidad bueno el básico pega como camión de hecho cermia pega muy fuerte tiene un ataque base considerable y pega fuertísimo ok entonces bueno el básico aumenta bueno pega y tal tiene chance de provocar incurable eso es muy importante en el golem porque la incurabilidad como el mismo nombre lo dice evita curación pero es que en el golem hay un bichito que cura al golem constantemente con la incurabilidad evitas ese problema ok para que no va a ser más tardada la partida de lo habitual ok ahora la s2 de de cermia no es una habilidad ofensiva es una habilidad ahí en plan ventaja para ella sola ok lo que hace es que aumenta el ataque de forma mayor como como vivian pero bueno la diferencia también es que si por ejemplo la s3 tiene tiempo de recarga que es muy probable utilizar a por todas quita automáticamente el tiempo de recarga no importa lo que falte entonces tiene estabilidad y aparte tiene un turno extra utilizar la s2 entonces se pone un buffo de ataque recio se pone esto de del turno extra y después pegas con la s3 que pega como camión nada más ok lo que hace a por todas es que ataca y tal y perfora el 50% la defensa y poco más y aumenta el daño causado ok entonces está bastante bien entonces ahí está ahora referente al personaje del imprint y tal por la idea de crítico a los aliados que viene fenomenal para no estar batallando y concentración de para ella sola es de ataque que también viene muy bien ok este es un muy buen imprint de personaje en mi opinión te ayuda sin problemas con los críticos o también que yo me pegue como camión ok cermia es otro personaje que tiene estilo sacaron una skin de verano hace poco de ella así que ahí está poco más creo que a día de hoy se puede comprar en la tienda así que viene fenomenal ok ok entonces bueno de ahí en fuera vamos a hablar de el armamento exclusivo que lo que viene siendo para un equipo aguantador de golem que va a tardar un poquito pero va a pasar conviene que se ponga una barrera cuando utiliza la s2 ok ese de racha encendida y se activa una barrera dos turnos al utilizar racha encendida la fuerza de la barrera aumenta según el ataque del héroe que estaba fenomenal con buen ataque de sermia esto se puede tener como se llamaba esto casi toda la vida en barrera y está fenomenal ok un favorito personal que yo utilizo para cacerías es el de que modifica el básico que lo que hace es que hay un 25 por ciento de probabilidad de utilizar el básico otra vez entonces sería fenomenal para pegar dos veces y pues sermia pega como camión entonces ahí está y el s3 lo que hace es que si derrota a alguien con la ulti de reduce el tiempo de reactivación de la segunda habilidad dos turnos es nuestro más que nada para la arena con una sermia con mucho daño para que esté usando constantemente la s3 ok está bastante bien la verdad entonces pues poco más ahora ya hablamos de los de las personajes que regalan entonces qué conviene ahora ok voy a centrar en el primero en el equipo de guillermo ok porque es el primer equipo que por lo general va a estar haciendo ahora si ya tienes así todo chido pero con quién la acompaño ese es el problema ok entonces bueno recomendación personal muy muy personal saca angélica es un persona es un personaje texere o hiler o creo que en inglés es sol weaver de agua que de hecho para el equipo de guillermo lleva puro bicho de agua para el equipo de banshee ya puro bicho de planta para equipo de golem ya puro el bicho de fuego así funciona la cosa entonces bueno ahora a lo que voy de hecho tres de los personajes los tres a tres de los personajes que se utilizan para guillermo el juego te lo regalan las misiones de conexiones que puedes acceder a ellas aquí picando en la mesa desde la izquierda de la taberna o también puedes ir aquí a héroes héroes dije ahí está y te vas aquí donde dice reclutar le picas y aquí te vas donde dice conexiones ok es algo mismo entonces bueno poco más aquí te regalan personajes y que viene bastante bien al final del día entonces bueno ahora aquí hay personajes que se pueden utilizar ahora en el guillermo la composición o la idea es la siguiente tener un personaje que en el frente reciba todo el daño posible para que los demás puedan hacer el trabajo tener alguien que reduzca la defensa tener alguien que reduzca un poco el ataque o provoque desventajas principalmente y el personaje que va a hacer daño ok ahora estamos en el supuesto de que siglos va a ser el personaje que hace daño ahora pero por ejemplo al principio del juego no es como que te vayan a sobrar molagoras y puede que si estás viendo esta guía un poco tarde pues bueno ya hayas gastado las molagoras entonces cuál es que pasa en este caso bueno hay que ahorrar pero a lo que voy a quien en la conexión hay tres personajes o dos personajes dos es tres estrellas que funcionan en lo que consigues molagoras para poner los personajes bien ok ok a qué me refiero con eso el personaje que te recomiendo angélica es este personaje le pones triple set de vida que alcance más de 20 mil de vida que si se puede hay un set de vida que te regalan en el juego o por hacer la misión de conexión también te regalan set de vida varios sets de vida de hecho entonces que vienen bastante bien ahora con esto en mente angélica va a recibir todo el daño posible del guillermo en el frente y aparte tienes la ventaja de que angélica cura ya está dos por una con la s2 y la s3 ok la desventaja entre comillas es que utiliza molagoras entonces si no las tienes perfecto ahora si no tiene molagoras que procede bueno toca sacar a mon moransi mon moransi es otro personaje que cura a texere puedes igual ponerle triple set de vida también cura a los aliados con dos habilidades y viene fenomenal también para el guillermo para que reciba daño en lo que el resto del equipo trabaja es una opción más económica porque sólo gastas estigma que te lo dan por todos lados y gastas catalizadores pero bueno catalizadores gastas con todos en lo que consigues molagoras ok la ventaja si no mal recuerdo es que no utilizan el mismo tipo de catalizadores estos dos personajes así que puedes subir a mon moransi en catalizadores y mientras los juntaron también los de angélica ok ok ahora el personaje hay dos personajes con cara de tres o cuatro pero fáciles acceder hay tres personajes que o dos personajes que quitan de defensa al guillermo que viene fenomenal ok uno de ellos es furio el favorito pero bueno con ese tres quita de defensa ahorita tiene un armamento exclusivo que lo que hace es que también disminuye la probabilidad de crítico de probabilidad de golpe del enemigo que son dos ventajas que viene fenomenal y también tiene la s2 que lo que hace es que aumenta la probabilidad de crítico del equipo lo cual eso viene fenomenal porque al principio de juego vas a batallar un poco para sacar estas críticas ok de probabilidad de crítico y cosas del estilo pues ahí está y furio te lo regalan al terminar el capítulo 3 del episodio 2 de aquem ok de está bastante bien también se le puede salir en sumons antes también igual con el mon moransi con angélica pero si no te ha salido por mala suerte y tal y bueno puedes y puedes aquí hacer las misiones y te lo regalar ok ahí está igual la desventaja es que utilizamos lagoras y cosas del estilo pero también para una opción alternativa de reducción de defensa tenemos dos de tres estrellas y ahorita regresamos aquí que hay que cosas más que mencionar ok aún no ser archivo vámonos a héroes y vámonos a primero a un favorito furaris y es de tres estrellas el bicho aquí está mugui 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 este bicho es de invocaciones te puede salir haciendo sumons y toda la cosa es tres estrellas sale está en la sopa entonces bueno el as3 de mugui quita defensa y aumenta el ataque el solo el as2 golpea al enemigo que haya golpeado al líder del equipo o sea quien haya golpeado en este caso angélica o mon moransi ok y le quita ataque ok está fenomenal y el básico provoca hemorragia es un personaje que con las tres habilidades provoca desventajas viene fenomenal 10 de 10 y poco más y el otro personaje que también sirve para romper defensa y solo tienes que mejorarle el básico y de hecho apagar las habilidades de ese personaje en automático es a ver si lo encuentro el guardia de taranor ok ahí está es este que con el básico tiene un chance de un 75 por ciento de romper la defensa que es la misma probabilidad de mugui más o menos entonces ahí está y nada más tienes que mejorar esa habilidad y si acaso si quieres esto también que aumenta la probabilidad de ataque doble pero y esto se vendría bien porque va a estar haciendo puro básico así que viene fenomenal ok lo que viene siendo estas son más de las divas más baratas en referente a catamolagoras para si no tienes para furio pues subes a guardia de taranor o a mugui entonces está fenomenal que de hecho creo que es más rentable el guardia de taranor porque es con el básico y mugui es con la s3 entonces bueno poco más sigamos otro personaje que aquí te regalan que es cuando menos interesante para esto de cacerías es alexa porque alexa es una alternativa más barata en recursos que sigue y nada más tienes que mejor leer el básico y poner un buen set de ataque y queda entonces esta otra alternativa más barata para el equipo ok ok entonces de ahí en fuera referente el equipo de guillermo eso vendrían siendo los personajes principales por así decirlo ahora hay otras alternativas para el tanque no necesariamente tiene que ser la texere también pueden ser los custodes ok que ahí hay un par de hecho no lo mencione vamos rapidito aquí puede ser crozet este otras crozet ok 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 aquí está crozet este es otro personaje que te regalan y está bastante bien porque el personaje pone aumento de defensa al equipo pone barreras pone cosas del estilo y el chiste es que el tanque si si pones el que tanque bueno entonces le das el set de vida el otro personaje también es claro pero eso ya es un personaje cinco estrellas que ni al caso porque si está chido está chido soy primero en reconocerlo creo que está chidísimo pero es que si eso es un jugador nuevo no te haya salido claro y yo yo tengo rato jugando no me ha salido claro y yo quiero claro pero bueno te voy a enseñar el equipo de guillermo que utilizo está desequipado porque ahorita con el de cambio de armamento gratis quité cambié moví aquí para acá puede que tenga menos pc o puede que no me acuerdo entonces bueno el equipo del guillermo mi equipo de guillermo es este porque es angelica es muy es es alexa y es furio y no funciona bien dice 10 la dificultad 13 se lo pasan en un minuto y medio dos minutos entonces bastante bien yo todavía no tengo equipo one shot de esta cosa pero este equipo me funciona muy bien la principal es que el peguen angélica fue el aire en base que le peguen angélica como wii se enoja mete desventajas con la s2 la s1 y la s3 furio mete memoria de crítico aumentada para el equipo eso me invita un poquito buscarles stats de probabilidad de crítico y mejor les pongo más ataque o más daño crítico que viene fenomenal alexa con la s3 revienta también con la s2 y la s1 pero esto es porque es alexa de s3 pero si no utilizas la del básico ella o a sigred incluso es una alternativa muy barata y muy buena para el guillermo ok ahora hablemos del equipo de banshee que es un poco más complicado que de hecho considerando que vas a ser un jugador nuevo vamos a armarlo de una y te explico por qué ok muy bien si bien te sirve y tal en estas redes de personajes que reduzcan la defensa no puedes utilizar a furio en lo que consigues otros personajes ok vamos al equipo de golem este es golem no porque golem un tipo de banshee este es el equipo de banshee ok si bien es un equipo one shot te explico un poquito cómo funciona en la banshee si bien la curación es importante y que no tengas y que tengas y que no tengas desventajas también la idea principal es acabar con la banshee lo más rápido posible más que con el propio guillermo porque con el guillermo todavía puedes quedarte un rato y estar de aguante pero con la banshee no tanto porque no tanto porque la banshee conforme más tiempo pase si se nota la diferencia porque mete muchas desventajas de veneno y tal y no hay dispellers que aguanten tanto ok entonces ahí está el poco la cosa la idea principal de este equipo es acabar rápido pero no todo el mundo tiene a viken porque ya pues no no está disponible es un personaje de collab a dean es un personaje del episodio 3 episodio 4 perdón entonces ahí está tenemos a vivian que vivian bastante 10 y 10 ahí está ahora el debuffer que yo utilizo de defensa es leo que es un personaje cuatro estrellas que la ventaja de leo a diferencia de furio que furio necesita mucha mejora en el c2 y en el c3 leo puedes nomás mejorar la c2 y queda ok yo solo tengo mejora la c2 y queda ahí está y ni siquiera tengo un buen set ni nada está todo pocho todo chiquito todo panzón ok entonces regresamos entonces en que otros personajes podemos utilizar en lo que consigo cositas otros personajes y cosas del estilo ok bichos de agua y bichos de planta ok la planta si bien tiene ventaja elemental no son no va a ser tan fácil que te salgan porque algunos son personajes de invocación cosas del estilo entonces ahora leo puede ser reemplazable en lo que lo consigues claro por lo que viene siendo este chico furio ok porque ya vas a tener a furio mejorado o a mugui o al guardia de tarano el que tengas que rompa defensa ese es el chiste el que tengas que tengas de rompa defensa del guillermo ahí está un poco la cosa y puedes hacerlo y poco más ok pero bueno prosigamos yo he hecho yo antes el primer equipo con el que llegué hasta el 12 y no lo farmeaba pero si pasó el 12 y ya después farmeaba el 11 quitamos esto usaba furio ok el primer equipo que se para farmear el 11 el banshee 11 y todo todo hay todo recién llegado es angelica subía a a a a a a a violet por por ahí por despiste ahí estamos y me llevé si no mal recuerdo a mon moransi también toda chiquita también que no la he mejorado vamos a filtrar ahí estamos ahí está mon moransi ok pero sin cambio de especialidad mon moransi normal ok ok ese es un equipo que yo utilicé pero porque dio la casualidad de que me salió violeta pero si no tuviera violeta me hubiera llevado a sigred o a alex en ese momento que estaban casi igual de mejoradas y bueno la idea principal es que quiten desventajas angelica y lo que viene siendo mon moransi y bastante bien ok ahora a día de hoy que tengo un poquito más de personajes de planta pero poquito más poquito vamos a ver el otro equipo que utilice antes de mi one shot que también bastante bien es el siguiente ok utilice a sit menos cheto porque antes tenía no sé 80 mil de pc menos cheto entonces bueno lleve también si no mal recuerdo a vivian que ya estaba haciendo las misiones y la lleve con armamento exclusivo que quitaba desventajas ok ahí está y de hecho también llevo el de angélica que quita desventajas con la s3 ahí está bastante bien y si que tiene el armamento exclusivo que disminuía la velocidad o disminuía la presteza de la banshee un 30% de utilizar la s3 ahí está bastante bien ok y ya ahí depende como estuviera pero si llevaba a cluri halconera que es otro debuffer importante de ahí está es otro debuffer importante de de banshee bastante bien y no cuesta molagoras tampoco está el cluri halconera y cura el equipo de hecho está mejor en lo que lleven hace rato que era leo ok es decir un equipo mejor incluso y si no tienes a así que porque no te ha salido no te preocupes muy probable que hayas escogido a buildred pues ahora agarras a buildred boom y lo echas y ahí está equipo buildred ahí estamos y está bastante bien ok eso sí tendrían que ir todas y todos con set de velocidad para que el estero funcione realmente bien ok ok la idea es pasar rápido porque si no el veneno nos hace puré ahora el equipo más complicado de armar entre comillas si hacen falta los personajes es el de golem porque todavía lo que usas en el guillermo puedes usarlo un poquito en banshee pero lo que utilizas en estas dos cacerías no puedes usarlo tan fácil en el golem ok entonces bueno en el golem cambia un poco la cosa que si hay personajes de fuego y de tierra que puedes utilizar aquí pero bueno este es el equipo que yo utilizo no es un equipo no es el más rápido del mundo que tardan como dos minutos o tres minutos en golem 13 pero pasan golem 13 con guayun el problema es que van a nerfear a la guayun entonces puede que el equipo ya me sirva tanto porque el chiste es que guayun estaba cheta entonces bueno pero de ahí en fuera raza aventurero que te mencioné al principio del vídeo que se utiliza y tal funciona bastante bien ahora imagínate que en vez de raz de guayun digo llevo a... aquí está llevo a mercedes que todavía está en proceso de mejora ahí estamos llevo a mercedes ahí está incremento de ataque y s2 y tal ok está bastante bien yo llevo a hazel sc porque nada más tengo este texere de tierra pero en otro caso también podría llevar a tamarín si tú tienes a tamarín y estaría diez veces mejor lo que lleva a ser me llevó a rasito ok la desventaja entre comillas de este equipo es que el único personaje que rompe la defensa es ras ok ahora ahora si buscamos un bicho de 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 fuego que rompa la defensa y varios tenemos a charlot tenemos a kawasu tenemos a elfe si en caso de que la tengas tenemos a salea y hay más personajes por ahí que rompen la defensa también con habilidades pero bueno de a salea si acaso podría ser una alternativa también pero bueno yo me opto más por kawasu porque con el básico rompe la defensa también está el que normal por ejemplo también tenemos ya hablamos que a leo que funciona bastante bien está un poco la cosa ok ok entonces ahí es más o menos ir armando los equipos para ir la armando el asunto el problema del guillet del golem es que atacan aria constantemente entonces el daño que reciben todos los aliados es muy constante y a veces atura y a veces rompe defensa y es más feo el asunto ya si tiene si estuviste recientemente o este año al menos en la colaboración de the guilty year y después quitaste el juego y volviste a entrar ahorita y de casualidad tienes a sol que es personaje 5 estrellas cheto sol funciona muy bien con cernia o en lugar de cernia está bastante bien ok también rabi funciona como dps es que también bastante bien entonces ahí tengo un poquito en cuenta todo eso ok ok entonces queremos un pequeño repaso ras el inquisidor no sirve tanto aquí tampoco esto es de aquí el feo shuri no recuerdo que rompa la defensa y poco más ok entonces ahí está de desarmar equipos con lo que puedas ir armando y poco más entonces bueno vemos un pequeño repaso rápido sobre alternativas ya para ir concluyendo el vídeo que está largo para ir a ver alternativas de que utilizar que no utilizar referente a personajes tres estrellas y cinco estrellas que hay bastante interesantes por ahí ok hablemos del guillermo ya te hablé mucho del guillermo de hecho hay unas pequeñas alternativas referente a reducción de defensa tenemos a luluca que con el básico quita y tal está bastante bien y también sirve luluca para simonax entonces está bastante bien también de ahí en fuera reducción de defensa de agua que yo sepa no hay mucho más no mucho más entonces estamos entonces así vamos a ir por él lo que viene siendo el avance ok el texter más chido para banshee y de 10 que todo el mundo debería tener si quiere hacer banshee tranquilo es rey creo que quita desventajas como si no vieron mañana pone barreras e inmunidad a lo loco y reyes fenomenal ok con rey puedes poner prácticamente lo que quieras ahora que si tienes a rey puedes poner a roano a destina de preferencia destina si la tienes porque quita desventajas pues está bastante bien también ok y otra alternativa mucho más barata y un poquito menos efectiva es heck porque contiene con la s2 una posición maravillosa que quita desventajas y tal una por cada miembro del equipo no miento quita una desventaja miembro del equipo aleatorio ok y le pones la de ese facto de posición maravillosa y que vaya muy rápido y funciona muy bien ok ok referente a otros dps chidos de banshee ya es más bichitos cinco estrellas pero tenemos esa hack que se aumenta mucho la prioridad crítica y que te centras en el daño crítico y funciona fenomenal también quizá y así quizás no 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 quizás no entonces bueno está bastante bien zack furaris tenemos ya vimos que a bilder también herbalain funciona muy bien aquí violet también funciona muy bien aquí en plan counter en plan furia ok muy bien muy bien muy bien si funciona muy bien a din no hace daño pero es rompedora de defensa y cuando la tengas está fenomenal ahí está y que otro personaje podemos ver por aquí un poco más no hay más sagitas también tenemos a iseria que es personaje cinco estrellas pero rompe defensa chido también tenemos a vellona rompe defensa chido cinco estrellas y bueno más ofensivo tenemos al andy y a pavel que funcionan muy bien ok aquí me aclaro un poco más vellona y seria rompen defensa land y papel hacen mucho daño aunque ahí se funcionan diferente ahora referente a visitos magos tenemos a vivien pero muy bien tenemos a ram pero el personaje de colap pero también rompe defensa y pega muy bien desde esta ludwig no funciona tanto sin un pobrecito de por él de ahí en fuera magos de aquí no hay mucho más que mencionar ok ok y fuera y ya vimos custodes de pura manera casualidad no de planta no ok y eso es lo que iba de guillermo puedes poner a tywin puedes poner a crao que tanqueen para que reciban daño también puedes poner a crosshair también puedes poner a rose en el guillermo para que reciban daño ellos también en lugar de angelica por ejemplo entonces está bastante bien ok ok ya vimos que en cacerías y sigredes muy bien pero si tienes a luna también funciona referente al golem rabi sol ser mia que funcionan muy bien y ya no lo mencioné por acá que me despiste pero charlotte funciona muy bien también en el golem entonces iba un poco la cosa por arriba hasta también funciona muy bien en el golem elfe funciona muy bien en el golem como debuffer de defensa ok y creo que ya si no también de munas pero es para disminuir la probabilidad de golpes ahora minta también funciona por el incurable y que mete desventajas como si viene mañana en el golem y poco más entonces bueno pues sigamos y no saben si ya creo que el libre también he visto equipos que la llevan en el guillete en banshee pero ya son un armamento muy específico cosas del estilo ok entonces ahí está algo que el último que quería mencionar ya no me enfoque mucho en la banshee pero y también funciona estos mismos personajes para el golem pero lo que viene siendo iseria bellona helga y helga ss cluri y su cluri ss todos estos personajes sirven como debuffers de defensa tanto en el golem como en el en la banshee la diferencia es que si es en el golem necesitan un poco más de probabilidades de eficacia ok y poco más me quedó un poco largo el vídeo la idea principal es salir armando el equipo y ya una vez tengas armado el equipo esos equipos funcionan nada más hay que poner el armamento y cosas del estilo y los armando de a poquito porque no tampoco tan rápido pues puedes apoyarte el principio con los armamentos que regalan de nivel 75 de ataque y de vida a jugador nuevo y también de ataque y de vida a cuando haces misiones de cacerías que también se las dan ok vamos un pequeño rapazo rápida raza aventurero mira este set de vida lo regalan ok este blanquito y eso es parte de un set amarillo pero también lo regalan ok total andy si me mal recuerdo tiene un set de ataque esta mira este set de ataque lo regalan en el evento de cacerías ok el luna tiene set de ataque no es destrucción pocho ok ok no me acuerdo que más tenía debe estar arriba por las estadísticas si es de velocidad que regalan un poco de crítica entonces está la cosa y si se puede y son personajes que utilizan cacerías ok furio es de velocidad eficacia es decir de darme más o menos yo estamos muy iba con velocidad crítico es de dormir y dormir yo entonces ahí va un poco la cosa es un poco de ir buscando y poco más ok ok y nada más que mencionar espero que te haya gustado el vídeo que te sirva quedó un vídeo un poco largo pero espero haberme explicado en la guía de progresión de casas primero es guillermo después has banshee y después has golem y está queda fenomenal ok y siempre queda tiempo que en lo que haces golem puedes hacer el cambio especialidad de raz para que funcione mucho mejor y poco más nos vemos en el siguiente vídeo guapos y guapas